Ok amigos, estamos aquí, este G20, este cliente nos visita a nosotros desde la línea Prácticamente nos visita porque vino a ponerle el scan y a ver algo que tiene que ver con una fuga de aceite que tiene el motor allá detrás Lo vamos a revisar, estamos procediendo aquí a escanear, a mirar los parámetros Y este otro cliente, que ya es un cliente recurrente, ya no es un cliente nuevo, ya este es recurrente nuestro Incluso antes tenía un LF y ahora compró este New Rise y aún así vino, ya le vamos a resolver un código que le está dando que es el P0087 Entonces para que ustedes sepan que aquí nos visitan personas desde distintas partes del Cibao Y en Santo Domingo está mi colega Jonathan Francisco Ok mi gente, aquí evaluando lo que es el nivel de cómo se está comportando a nivel sensorial el vehículo Vemos que está inestable, cada vez que él hace eso, hace un pequeño cogeo Aquí vemos que lo hace frecuente, eso nosotros podemos corregirlo Pero ya el cliente tiene que venir un poquito más despacio, en esta ocasión solamente le estamos haciéndole evaluación Así que ya ustedes saben Y esto es ya con el aire acondicionado encendido, vemos que se crea un consumo bastante fuerte ahí O sea, este carro con el aire encendido consume mucho Aquí estamos viendo en este caso, dentro de los detalles del cliente que nos visita de la línea Una de las cosas que más nos preocupa no es tanto la batería, sino el alternador Porque el alternador sabemos que podría agarrearle otros problemas Pero eso lo detectamos con nuestro equipo